Sola, a solo Bajo la cruz María ¿Quién te podrá separar? Virgen Sola Madre Torre atravesada Columna de amor Tú sujetas el cielo De nuestra débil fe Sola, a solo Madre Viena de Dios 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 Sola, a solo Bajo la cruz María ¿Quién te podrá separar? ¿Quién te podrá separar? Viena de Dios Viena de Dios Viena de Dios Tú sujetas el hielo de nuestra débil fe. Sola a sol, madre, llena de Dios. Sola a sol. Sola a sol. Sola a sol.